Hola amigas, ¿cómo están? Feliz lunes 26 de julio. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Pues yo aquí saludándolas a ponerme mi maquillaje. Y está haciendo un calor como no se lo imagina. Está a 27 la temperatura. Está horrible de calor. Así que me voy a poner un poquito de maquillaje. Que con el calor ya ve que se le cae a uno el maquillaje. Vean. Así que dije yo voy a saludar a mis amigos. Vean este día pues la rutina de siempre. Vamos a lavar un poquito los trastos. Vamos a... Este... Ay, voy a hacer comida. Voy a hacer tortita de carne molida. Este día va a ser nuestro almuerzo. Vean. Así ya mira. Y ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué cuentan? Bueno, pues miren que hoy me levanté tarde. Anoche no pude ir a dormir. Mientras que era un calor. Ay, no. Ese calor está tremendo. Bueno, así que... Bueno, pues aquí estoy. Saludándolos. Bueno. Deseándoles un feliz lunes. Comienzo de la semana. Empezar con nuestras rutinas todo el tiempo, amigas. ¿Por qué? ¿Qué más se hace? Dígame. ¿Qué más se hace? No. Mía. Pues aquí estoy yo que... Haciendo mucho calor. Mía. 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 Me he desayunado. Coméntenme mi pan. He estado bien. Mi pancito. Yo tengo mi café. Con calor estoy tomando café, amigas. Ay, no, pero es que quiero tomar jugo en la mañana. A mí no me gusta el jugo en la mañana. Mía. 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 La venas está roja, ¿no? Así que... Así que... Yo no sé si hago correcto mi video, no lo hago correcto. Pero yo trato la manera de hacer mi maquillaje, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Trato la manera de que sea... Que se mire bien, ¿no? Y como he estado... Vamos a hacer una tortita de carne molida, esta vez le voy a picar bien picadito el chile. Le voy a echar chile. No le iba a echar, pero ya dije, le voy a echar porque eso es lo que le da sabor a nuestra comida. No. Los pivotes, los rápidos, los rápidos, los rápidos, no se van. Gracias, amigas, por saludarme en mis videos. Mil gracias. Espero que yo apoyo un montón de canales, pero un montón de canales en el YouTube. Y ni uno me apoya. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida, no se le puede pedir más. Nomás que sea la voluntad de ellos. De nuestro Padre Celestial. Me lo estoy regando para que no me vaya a quedar chipustones. Amor. Ahí está. Lista que lista. ¿Qué les parece? No es mucho, poquito. A ver, no me miro tan... Un poquito me quise echar. Qué calor, amigas, qué calor. Amanece uno con calor. ¿Qué me cuentan, amigas? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen, amigas? Amigas. ¿Qué es? Amigas. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Me voy a arreglar un poquito porque ayer no me arreglé Entonces hoy sí Hoy sí me voy a arreglar Vieron el poco de coyotes que lloran allá atrás de mi casa Pero son con babies coyotes Hoy me voy a echar otro color Me voy a echar un color No sé, mira No sé, no me escucho No sé qué Cada quien nos pintamos diferente Me he fijado varias personas que se pintan indiferente Oigan, amigas Díganme qué hago para mis 50 años ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé qué hacer Para mis 50 años Nada No más comer No más comer A divertirnos No Porque qué se hace uno, digamos ¿Qué más puede hacer uno? Bueno, mira Vengo y lo limpio Lo limpio Limpio aquí porque aquí me ha caído Sombra No me voy a echar mucho No más que medio se me ve ¿Va? ¿Ve? No es mucho No más que medio se me ve Vamos a parar un ratito en las pistas Voy a comer Voy a comer Y voy a lavar los trastos Tengo poquito No mucho Primero Para hacer mi receta de la carne Vamos ¡Bless you! No, otra vez Si nos decimos Con nuestro Décimo Plesio No le contestamos Todo Vamos 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 Debe hablar Mucho ¿Ve? Poquito No Mucho No me quiero Poner Mucho No 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 Solo que mi ojo le quiere Se le mete aquí Y estoy viéndome algo por aquí ¿Qué me pareció? Rápido ya vi Yo me he pintado rápido Ahí está, mira Tengo en el café Tengo en el café para el café que vean hoy voy con las cejas con las cejas y tú saber cómo las tengo todavía tan cortita la espalda vamos así que las cejas vamos con las cejas y van a disculpar que no las puedo estar viendo pero necesito estar concentrada en el espejo porque si no cuando vengan a ver estoy más pintada que a ver quién ahí está ahí está aquí te espalda aquí está Gracias. 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 mi café ahí me tibio hoy me voy a poner los frutos mi pulsera déjenme traer mis aritos y mi pulsera con mis aritos me voy a poner los mi esposa 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 ya le puedo enseñar ay no miro no miro sin lentes estoy bien fregada de mi vista yo no miro para nada no miro, no miro esta es la palera acá y solo un adito me he puesto y me he puesto ay no me puedo echar esta pulsera le pica un poco miren con lentes como me veo diferente ¿quién va a poner esta pulsera? esta pulsera me la regaló mi papá miren mi morete ella me la regaló mi papá la pulsera mi papito lindo fíjense que mi papá él nos cantaba cuando éramos chiquitos ay él nos cantaba canciones de perro infante él se las podía y eran listos él podía cuando éramos chiquitos nosotros nosotros lo gozamos a mi papá con él él era bien él era bien chévere con nosotros bien unido miren aquí está me puse este este me lo regaló mi mamá y este mi papá así que véganse vamos a acompañar a botar mis cosas ay si ni me he peinado estas mechas después vamos véganse ay sí ¿qué les pareció? miren ya estuve no fue mucho un poquito me quise poner un poquito más aquí ya miren ya viene el gran sol miren ya viene el gran sol la mía así miren miren por eso tengo oscuro acá porque las cortinas son gruesas miren 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 miren